Bueno, en primer lugar vamos a saludar a Guillermo Asín, quien es coordinador del programa que se está llevando adelante con respecto al tratamiento aéreo para control. La polilla de la vid, lobecia botrana. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Todo bien, por suerte. Bueno, importantísima la cantidad de hectáreas en las cuales se están trabajando en diferentes oasis y uno de esos oasis es justamente aquí en el este provincial. ¿Nos podés comentar con profundidad acerca de estos trabajos que se están haciendo? Así es. Bueno, nosotros hacemos un seguimiento bastante fino de la plaga, de cómo está distribuida en toda la provincia y actuamos en consecuencia de lo que nosotros vamos detectando con la red de monitoreo que siempre trabajamos en todo el año. En función de ello, bueno, establecimos una estrategia de control para esta campaña, tal como hemos hecho en las temporadas anteriores. Y ya hemos trabajado en una primera etapa que ha consistido en la implementación de lo que se denomina técnica de confusión sexual, con la entrega de difusores de feromonas a los productores para las zonas donde más afección encontrábamos. Y en este momento estamos trabajando con una segunda herramienta de control, que es la aplicación de productos fitosanitarios mediante pulverizaciones aéreas, que ya lo hemos hecho en otras campañas, y en esta campaña lo estamos haciendo en unas 42.000 hectáreas aproximadamente, incluyendo principalmente el oasis norte y el oasis este de la provincia, que es donde mayor presencia de la plaga siempre ha habido y como decía, la distribución de la plaga no es homogénea, sino que es heterogénea y en función de ello nosotros hacemos el ajuste de las zonas que reciben este tipo de tratamientos, básicamente. Bien, ya comenzaron con estos tratamientos, ¿no? Exactamente. La plaga está sensible por estos días a los tratamientos con insecticidas y por ello estamos llevando a cabo el tratamiento en estos días. Arrancamos casi a finales de la semana pasada y vamos a continuar hasta los primeros días de este mes, aproximadamente el 6, 7 de noviembre estaremos culminando este tipo de tratamientos. Ya unos días después de ello la plaga deja de estar sensible a este tipo de aplicaciones y por lo tanto tampoco se amerita dar continuidad a este tipo de tratamientos. Bien, esto se ha hecho en base a un relevamiento específico por zonas, imagino, ¿no? Exactamente. Se ha hecho un relevamiento que en realidad siempre es nuestro apoyo de información con respecto a la distribución de la plaga. Tenemos una red de monitoreo muy extensa y con una buena densidad de trampeo de manera que sabemos bien cómo es la distribución de la plaga en cada zona y por supuesto tomamos distintos grados de información para tomar decisiones de dónde aplicar, dónde no, dónde hay distribución de algunos cultivos, dónde hay viñedo abandonado, dónde hay producciones orgánicas donde no podemos llegar a entrar con este tipo de productos, nos alejamos de las zonas más pobladas y demás. Tomamos varios recaudos también respecto al tipo de manejo que hacemos con esta herramienta de control. Que si bien, como decía, es complementaria a otras herramientas que ya venimos usando como lo es la técnica de confusión sexual y bueno, y lo es también complementaria a otras herramientas que seguiremos usando en la campaña como es la pulverización de feromonas que serán los próximos días. ¿Cuál es la situación específica aquí en la zona este, en el departamento de San Martín y alrededores? Bueno, a ver, la plaga responde a unos patrones de distribución más bien por manchones, o sea que no es algo homogéneo y que podamos decir tal distrito es el más complejo, sino que justamente las zonas en las que estamos trabajando de forma complementaria con este tipo de aplicaciones o donde ya hemos trabajado con la técnica de confusión sexual entregando emisores de feromona para los productores, son en general las zonas que más presencia de plaga tuvieron en la campaña pasada. Nosotros siempre, ahora que es el principio de temporada, nos basamos mucho en la información de la campaña pasada porque es la foto de cómo arranca la temporada esta, donde más presencia de la plaga hubo al final de la temporada pasada es donde más hay ahora y donde tenemos que bajar mucho más la plaga para que los productores lleguen sin problemas a cosecha en los próximos meses. Te podría decir que sí, en el este hay muchas zonas donde hay bastante presión de plaga, pero nada que ver con respecto a la situación de hace tres años atrás. Por ejemplo, hace tres años, para que todos más o menos tengan una idea de cuál era la situación, teníamos manchones de plaga donde capturábamos entre 5.000 y 6.000 individuos de la plaga, lo cual es un parámetro muy alto para nosotros, es la temporada. Ahora no existe ninguna zona que capture ese nivel de plaga, sino que lo máximo es cerca de 1.000, es decir, que tenemos unas 5 veces menos de plaga en las zonas con mayor presencia en la actualidad. No obstante, esas zonas hay que seguirlas trabajando mucho porque la plaga tiene una tasa de multiplicación muy elevada cuando no se realizan los controles. La plaga esta se multiplica por 100 en cada generación que no se controla. Entonces, los controles desde el principio de la temporada, como decía, son fundamentales para disminuir la base poblacional y llegar al final de la campaña con muy pocos individuos y por lo tanto con poco daño. Por lo que nos decís, Guillermo, entonces, los resultados de las campañas anteriores han sido efectivos, han agarrado los resultados que ustedes esperaban. Exactamente, han sido muy buenos y lo que estamos tratando de hacer es evitar un retroceso con respecto a los estándares de control alcanzados. Lograr en algunas zonas hemos alcanzado las cero detecciones de la plaga. Tenemos muchas zonas de la provincia donde ya no se está detectando y por lo tanto el trabajo en las zonas donde sí hay presencia de la plaga es importante también para el sostenimiento de estas zonas donde ya no se detecta. Es un trabajo bastante complejo y además vamos tratando de avanzar en franjas con estas zonas que ya hemos limpiado, de manera que vamos haciendo una limpieza gradual. Eso en la medida que los recursos lo permiten, por supuesto, y en la medida que los productores también logran articular con nosotros todas las medidas de control, porque es un trabajo conjunto bastante complejo de llevar adelante. Guillermo, ha sido muy claro en tu concepto, en esta información, pero ¿ha quedado algo por aclarar? ¿Algo que vos quieras acotar lo que estamos diciendo? ¿Agregar? No, bueno, tiene que ver con esto que dije por último, que el grado de participación que tienen los productores en el programa es clave para que podamos seguir avanzando con éxito, por lo menos evitar grandes retrocesos en lo que ya se ha logrado. En la medida que los productores se desentienden de este tipo de programa, la plaga en esos predios se multiplica y después nos debilita a todos en general. Así que es lo que hay que tratar de evitar, seguir trabajando en forma conjunta. Estamos para brindar toda la información que el productor requiera respecto a las estrategias de control de la plaga y las medidas que se deben tomar. Bien, Guillermo, para finalizar, ¿dónde los productores pueden tomar contacto y tomar información acerca de estos trabajos que están realizando? Bueno, en la página web del Iscamen, www.iscamen.com.ar, hay un apartado específico que dice Operativo Lovesia 2021 y ahí pueden desglosar toda una serie de preguntas comunes que los productores se realizan y también están los teléfonos para poder contactarse con nosotros, al igual que mail, de manera que ni bien nos escriben, nosotros podemos irles brindando las respuestas que están buscando.